Hoy vamos a jugar Nightmare in Squidville que está basado en un episodio de Bob Esponja en el que Bob Esponja y Patricio absorben unas partes de la casa de Calamardo Luego Calamardo se va a vivir a una ciudad de Calamardos, luego se desespera de vivir ahí y se escapa Bueno, de eso se trata este juego, solo sé que es de miedo, así que vamos a ver, a ver que tal nos va, espero que bien Oye Bob Esponja, despierta, tenemos que encontrar a Squidward a Calamardo, déjanos tocar unas puertas para averiguar donde está Ok, Patricio, hay que tocar las puertas de estas casas, tengo un poco de miedo Esta es la primera casa Hola, ¿has visto a Patricio? Creo que no Vean la sonrisa toda creepy a este dude A ver, el que sigue Oh my god, está Calamardo Hola Calamardo Wow Aquí está, aquí está, toca la puerta Ahí está, te vi entrar, Calamardo, te vi entrar Patricio, con permiso No Ok Pues Era como un Calamardo poseído, ¿no? Se veía bien rarito A ver este Nope Uy, ahí hay un fuego Uy, ¿dónde están todos? No sé, no tengo ni idea de dónde están todos Acá Según yo, la casa de Calamardo Era la 304, ¿no? Creo No sé A ver, sigamos caminando ¿Esta cuál es? Esta no tiene número Está muy oscuro Oscuretos Caminemos hacia el fuego ¿Hasta ahora? Oh, oh Escucho un Calamardo Ok, se fue caminando para allá Oh, puedo correr, se me olvida Uy, pero marea Ok, esta es la 229 ¿Hola? Did you hear this? ¿Escuchaste eso? ¿Qué? ¿Qué, Patricio? 222 ¿Te acuerdas de ese hombre loco que voló con un soplador? Supongo que chocó Ese que chocó era Calamardo Al final del episodio agarra su soplador este Y sale volando Y al parecer chocó Al parecer chocó aquí 228 No hay nadie Oh, tengo linterna Y el pobre Patricio no va a ver nada Oh, nice Ahora sí voy a poder ver un poquito mejor Nope, nada Ah, acá Patricio, ¿dónde? Oh my God ¿Y Patricio? Patricio Desapareció Se lo comieron los Calamardos Oh my God 225 226 226 216 217 231 ¿Por qué pasa de 226? A 231 Eso no tiene ningún sentido Nadie abre Parece que eso no sirve Ok, no funciona Entonces Si nadie abre ¿Y si entro como de lado? No lo sé Vamos a seguir Wow Ahí pegue con algo Hay que encontrarlo Ahí está Hola Calamardo What? Oh my God Esto está bien raro Esto está rarísimo Ok, ahí Me estoy mareando Oh, ahí está Patricio Hola Patricio ¿Dónde habías estado, Patricio? Estaba buscando algo de comer Disculpa Ok Te disculpo, Patricio A ver ahí No ¿Nada? Ahí está otra vez el Calamardo ¿Puedo entrar aquí? No, no puedo entrar acá Oh my God Oh, ahí hay algo ¿Viste eso? Bob Esponja I'm so scared Bob Esponja Tengo miedo Dijo Hola, bici fantasma No sabía que el ¿Cómo es? Él no sabía que el holandés Errante tenía bicicleta A ver, ahí está Otra vez Calamardo Calamardo No Oh Oh es la Es el coche de Bob Esponja, ¿no? Pulsa E para interactuar Patricio Ay Ahí está subido Ok Ok, vamos Supongo Ahí, ahí está cerrado Y si choco De todos modos Ok, no pasa nada Vamos a despertar A todo el pueblo Ok Hola Calamardo Aquí está vacío ¡Ay, un Calamardo volador! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! Ahí está arriba ¡Patricio! ¡Velo, velo, velo! ¡Es un Calamardo volador! ¡Oh, está bien creepy! Ok, Patricio Vámonos de aquí Esto se está poniendo Esto se está Esto se está poniendo creepy ¡Oh! Una jaula Podré Ok Ok Ok, lo otra vez Ok, Patricio Ve al otro switch Dice ¡Vamos, Patricio! Hay que salvar a Calamardo No, no estaba listo Déjame contar Y pícale cuando digo Cuatro Tres Siete ¿What? Doce Patricio está todo bruto Ahora ¡Patricio! Ok Déjame contar Hasta que yo diga Cuatro Cuatro, siete Doce ¿Qué viene después? No Ok Ok, ya entendí No, no estaba listo Ok Ok Es cuatro Siete Doce Ok Ahí está Muy bien, Patricio ¿Entraremos en coche? ¿O entraremos caminando? Vamos caminando ¿Es Calamardo? Oye, Calamardos muertos Oh my god Calamardo Te estábamos buscando Todo el día Calamardo ¿Por qué estás En una jaula? Pues Juanja, Patricio Estoy feliz de verlos De verdad Pero Serían tan amables De ayudarme Los tentáculos Me tienen encerrados Son caníbales Oh my god Se han comido a los otros Y yo sigo Oh my god Intenté volar Pero Choqué Pero me metieron En la jaula Oh my god Tal vez lo viste Juntarse en el parque No Encontramos la llave O Encontramos otra manera Pero tranquilo Ok Hay que buscar la llave En el parque Me imagino Vamos Ok Entonces son malos Vamos, Patricio En el parque En el parque En ese parque Es donde tocaban El clarinete ¿No? Eso no se ve bien Ahí está la llave Ahí está la llave Vengan Hay que distraerlos Patricio Te van a comer Patricio Corre No Patricio Ahí está la llave Ahí está la llave Ahí está la llave Venga Tengo la llave Oh, Patricio No lo comieron Nada más lo tropezaron Vamos Vamos por la llave Ahí vienen Ya se les olvidó Que existo Ok Nice Vamos a estacionar Esto estratégicamente Para poder salir Corriendo Cuando tengamos A calamardo Tengo la llave Corre Gracias Pensé que iba a morir hoy Sácanos de este lugar Pues vámonos Oh, oh Sonó la alarma Sonó la alarma Amigos What? Cambió Cambió Oh, oh Máxima potencia No veo nada, dude No se ve nada Oh 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 ¿A dónde voy? Estoy todo bruto Estoy todo tonto Oh, my God No era para acá, ¿verdad? No era para acá No era para acá Entonces, ¿por aquí a la derecha? Oh Oh, my God ¿Y se le pegó? Oh, my God Son demasiados Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Ush, calo Ah Acá estaba la entrada, ¿no? Donde estaba el fuego ¿Estamos bien? Creo que vamos bien Creo que vamos bien Quítate Vamos Lo rompemos No importa Oh, escapamos Escapamos Oh, ¿qué es esto? Oh, my God Oh, enfrente Oh, my God El túnel Oh, my God No sé Esquiva, 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 esquiva Wow Wow Vamos, vamos Escapa, escapa, escapa Wow, este juego se puso muy raro, muy rápido Oh, my God Ok, ok, ok Esquiva, esquiva todo Toca el claxon Oh, my God Se está poniendo difícil cada vez más Venga, venga, venga Tú puedes, peluchito ¡Ah! ¡Wow! Ese casi me pega Ok, vamos bien, vamos bien, vamos bien ¡Oh, my God! ¡No! ¡Wow! ¡Worales! Se está poniendo complicado Se está poniendo complicado Venga, venga ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Venga, venga, venga ¡Wow! Espacio para boost ¡Oh, my God! No nos podemos ir todavía Estamos atrapados Dentro de un sueño Liberamos a Squidville De los demonios ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Oh, ok! Tenemos que quemar Todo este lugar ¡Wow! Ok Gasolina ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Este juego! Ok Ok Te quemo, eh ¡Te rajo, te rajo! ¡Oh, no! Los calamarditos Estos demoníacos Están horribles Bye, 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 bye ¡Ah! ¡Oh, my God! Esto está horrible Más, más gasolina Más gasolina Más gasolina, papu Mueran calamarditos ¡Solo ocho mil! ¡Solo ocho mil! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Corre, corre, Tiling! ¿Qué tengo que hacer? ¿Nomás quemarlos o correr? ¡Oh, my God! ¡Ayuda, ayuda, 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 ayuda! ¡Solo ocho mil! ¡Quinientos, dude! ¡Corre, corre! ¡Oh, my God! ¡Me está dando algo! ¡Oh, my God! ¡Me está dando algo! ¡Oh, my God! ¡What! Están horribles Y ya son un ruidito horrible ¡No, no, no, no! ¡Uscalos, uscalos! ¡Uscalos! Ya no hay gasolina ¡Ya no hay gasolina! ¡Lá! ¡Oh, my God! ¿Dónde escapo? ¿Dónde escapo? Ok, ¿sabes qué? Si nada más corro y los ignoro ¡Ya me emocioné! ¡Brr! 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 ¡Súper plechito! ¡Brr! ¡Brr! ¡Súper plechito! ¡Oh, my God! ¡Ja, ja, ja! ¡Corre, Tiling! ¡Ya no hay gasolina! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Ok, ahora sí tenemos problemas Ahora sí tenemos problemas en Squidville ¡Aquí hay gasolina! ¿Cuál problema? ¡Brr! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Oh, my God! ¡Hay que encontrar la salida! Ok, ok, ok ¡Oh, my God! ¡Son 10.500 millones, dude! Bye, bye, bye ¿Era para acá la salida? ¡No sé! ¡Ya los dejé atrás! ¡Ja, ja, ja! ¡Corro muy rápido! Ok, ya se tranquilizó el asunto Ahí vienen los calamarditos Pero ya los abandoné Ok, ok Corre, tú sigues corriendo Eventualmente Vamos a encontrar la salida, ¿no? Es el plan, es el plan Oh, my God Se me está acabando la gasolina Y ya no hay más, ¿eh? Se me está acabando la gasolina ¡Oh, no! ¡Se acaba sola! Ahora sí estamos en problemas Ya no tengo nada de gasolina, dude Oh, 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 oh Según yo, esta es la calle que te saca de aquí Oh, my God Este es el sueño más extraño del mundo Voy a tener pesadillas Ya se quedaron atrás los demonitos Esta es la salida, esta es la salida, esta es la salida Escapemos, escapemos Siento que voy en un camino infinito, dude ¿Suenan como las botas que rechinaban Que le dio Don Cangrejo a su hija? Estoy perdido en el infinito, dude No estoy seguro si esto es lo que tenía que pasar O rompí el juego O tengo que seguir caminando ¡Qué juego tan extraño! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Se acaba el mundo, dude! Pensé que me iba a caer dramáticamente Ahora estoy flotando en el infinito Ya no sé ni para dónde era Oh, oh Adiós